¿Qué es la iniciativa turística? ¿Qué es la iniciativa turística? ¿Se esperan buenos resultados de estas muestras? Deben de ser buenos resultados, posiblemente nos lleve un poco de tiempo, estamos en semáforos diferentes, pero los resultados se están viendo poco a poco. La gente ya está saliendo, Veracruz nos queda muy cerca, es un destino que se puede recorrer en carretera y seguramente muchos de los habitantes de la ciudad lo estarán visitando y esperemos ya próximamente el regreso de los turistas internacionales. ¿Inicien estas labores antes justamente del semáforo verde para que cuando llegue ya se tenga un producto armado? ¿Algún otro tipo de convenio que puedan tener con el estado de Veracruz en temas turísticos? ¿Se estaría estudiando? Se está viendo la posibilidad de actualizar el convenio, acciones muy precisas con todos los cuidados que nos demanda la nueva normalidad y sobre eso estamos trabajando y hoy estamos aquí asistiendo a presenciar este lanzamiento. ¿Y qué le parece la muestra que trae Veracruz? No, Veracruz tiene cosas muy bellas, tiene cosas muy bellas artesanalmente, culturalmente, sus bailables, su folclor, es muy atractivo para el turista. Muchísimas gracias. Nada, sus órdenes. Para que cuando llegue ya se tenga un producto armado, una demanda ya calculada y bueno, podamos estar trabajando de la mano. ¿Algún otro tipo de convenio que puedan tener con el estado de Veracruz en temas turísticos? ¿Se estaría estudiando? Se está viendo la posibilidad de actualizar el convenio, acciones muy precisas con todos los cuidados que nos demanda la nueva normalidad y bueno, pues sobre eso estamos trabajando y hoy estamos aquí asistiendo a presenciar este lanzamiento. ¿Y qué le parece la muestra que trae Veracruz? No, Veracruz tiene cosas muy bellas, tiene cosas muy bellas artesanalmente, culturalmente, sus bailables, su folclor, es muy atractivo para el turista. Muchísimas gracias. Nada, sus órdenes. Nada, sus órdenes. Face. 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 Ы